¿Buscas excelencia académica para tus hijos? Colegio Luis Enrique Herro es tu mejor opción, ya que contamos con las mejores instalaciones por dentro y fuera del plantel para darles la mayor seguridad a nuestros alumnos. En nuestras aulas se imparte una educación integral en los ámbitos pedagógico y familiar, además de fomentar valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. Contamos con tecnología para el mejor aprendizaje académico y desarrollar las capacidades y habilidades de cada alumno, además de impartir materias como educación física, educación artística, computación e internet y enseñanza del inglés. Nuestros profesores son del más alto nivel, ya que se adaptan a las necesidades de cada alumno. Ven y visita nuestras instalaciones. Nos encontramos en Camino a Nativitas 346, Barrio Jaltocan, aquí en Xochimilco. O comunícate al 5676-7217 y así nuestro personal administrativo te dará la bienvenida y resolverá tus dudas. Convéncete, ya que tenemos las colegiaturas más accesibles. Recuerda, Colegio Luis Enrique Herro es tu mejor opción. Educando, para un mundo mejor.